con la situación del imprema, el colegio de abogados también tiene una situación grave, dificultades en riesgo, las jubilaciones de los abogados, en fin, empezamos a empezar a ver todos los institutos de previsión y todo está pasando por una parte muy difícil, económica y la situación general del país así lo es, están buscando algunas medidas, me ponen por favor las fotografías para ir anunciando, porque la deuda pública del Estado está creciente, la deuda interna así como la deuda externa, aquí tenemos por ejemplo que se dio un decreto para reducir el gasto público en la administración de Porfirio Lobososa en el cual se están tomando algunas medidas para algunos un tanto tardías, para otros pues muy superficiales, aquí tenemos algunas cifras de la deuda pública interna alcanzada de 49.326 millones de lempiras en el primer semestre del 2012, me ponen la siguiente por favor y que es lo que pasa, todo esto tiene ahora también un trasfondo político, estamos en un año político y aquí tenemos una declaración que dio el padre Fausto Millán en el cual se pregunta, bueno estamos en una situación económica difícil, entonces de donde obtiene de fondos para su campaña el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, porque Hernández en este momento no hace todo lo bueno que promete, si hoy por hoy, argumenta el padre Fausto Millán, es más poderoso Juan Orlando Hernández que el presidente Porfirio Lobososa, me pone la siguiente por favor, bueno aquí le habíamos mencionado los cargos que obtuvo el abogado Flores Lanza en el colegio de abogos. Yo soy el secretario general y tenemos el fiscal, los tuvimos mejores cargos, yo soy el secretario. Y el vocal también, hay que tener el tercero. Y el vocal, Mario Oquía, sí. Sí, me ponen la siguiente por favor. Bueno, aquí ya vamos a iniciar con la parte política, ¿es libre un partido político de inclusión o de exclusión? Vamos a ver primero estos dos puntos. Abogado, primero sobre el tema del financiamiento. Los partidos políticos empiezan a derrochar gastos de publicidad. Menciona el caso de Juan Orlando Hernández que es el más extremo y coincide que es el presidente del Congreso Nacional, entonces genera más alarmas en el sentido donde saca los recursos, porque puede ser la posibilidad de que sea del propio presupuesto del Congreso. Él argumenta que no, que es de sus simpatizantes que lo hace. ¿Cree que realmente se deben de hacer reformas en la ley electoral para poder blindar el financiamiento de los partidos políticos? El mismo padre de Fausto Milla incluso acusó a Libre al decir que obtiene financiamiento de forma irregular por las personas del bajo aguán que el producto que roban lo venden para financiar a Libre. Es decir, hay una gran preocupación de dónde financian todos los partidos políticos sus campañas. En este, prácticamente dos años que vamos a vivir de política. Sí, Marvin, mira, si tú me permites, porque habíamos empezado a hablar del tema de la situación económica del país, que insertemos este tema dentro del otro, porque así es que lo vamos a poder entender mejor. Si nosotros queremos hablar con la verdad, y te lo digo yo que estuve ya en los gobiernos, Honduras no solo es uno de los países más pobres del mundo, sino que está dentro de los 10 países más inequitativos. Eso significa que Honduras y otros 9 países son los países donde la pobreza se distribuye, perdón, donde la riqueza no se distribuye. O sea, más inequitativos en Honduras, el 98% de la riqueza, oigan eso. O sea, de cada 100 lempiras, 98 lempiras, pertenecen a una clase, a un poder fáctico. Son 10 familias en este país que son dueñas de todo. Son dueñas de medios de comunicación, de medios de producción, de fábricas, de moles, de empresas generadoras térmicas, de la telefonía celular. O sea, es una situación que si nosotros no la cambiamos, no va a haber gobierno que pueda hacer nada. Por eso la refundación es el rescate de los recursos, de los bienes, del patrimonio para los hondureños y las hondureñas. No con la gente del Partido Libre, sino que con todos los hondureños y las hondureñas. Porque este país ya no soporta más parches. Este país ya no aguanta más remiendos. Las instituciones, nadie cree en ellas. ¿Quién cree en la policía? ¿Quién cree en la Corte Suprema? ¿Quién cree en el Ministerio Público? ¿Por qué? Porque tenemos todas las instituciones. Pero hay que ser claros, arriba de las instituciones hay un poder fáctico. Hay una clase gobernante, que es la que le ordena a la Corte Suprema, a las Fuerzas Armadas, a la policía. Son aquellos que han hecho que este sea un país de paradojas. Miren, Honduras. La policía no combate el crimen porque está ocupada cometiendo los crímenes. Las Fuerzas Armadas, el Ejército está en guerra, pero no está en guerra contra los enemigos de Honduras, sino que está en guerra contra el pueblo hondureño. Que lo reprime, que lo reprime, que le dio un golpe de Estado, que dio al traste con la democracia en este país. Aquí los jueces del Poder Judicial condenan a las víctimas, como ese caso de sicariato que hicieron en contra mía, y que eso nos ha permitido que el pueblo nos apoye. Que nos haya 1.500 abogados votado por nosotros, y ahora ahí en el Partido Libre hayan decidido también que nosotros vayamos de candidatos a una diputación. En un país donde el comisionado de los derechos humanos protege a los violadores de los derechos humanos. Por eso le pusieron en ese momento, le decían bala de goma. Él defendió a la policía cuando asesinaron a Isi Jové en una manifestación frente al aeropuerto. En este país donde los funcionarios no funcionan, donde el Congreso Nacional no representa al pueblo, sino que a los grandes intereses factos. Y en las encuestas dice que el 87% de los hondureños no se siente representado por los diputados. Entonces necesitamos un nuevo contrato social, y nosotros con Mel no hemos venido a imponer nada, a consumar. Simple y sencillamente, que frente a un acto de brutalidad, de salvajismo, de barbarie, como es un golpe de Estado, el pueblo hondureño no ha reaccionado con violencia, dichosamente, sino que con inteligencia hemos logrado organizar un partido. Es un partido del pueblo, nace en la calle, va creciendo por el apoyo del pueblo en aldeas, en caceríos. Es el partido que le va a poner fin a 120 años de bipartidismo. Es el primer partido que realmente es del pueblo, porque esos mismos poderes fácticos son dueños de los partidos tradicionales. Se lo digo yo que estuve ahí. ¿Cómo se eligen a los candidatos a diputados? Con la venia de esos poderosos. Ellos apoyan, relacionado con eso, las campañas. Hemos logrado tener una propuesta política, y no venimos a obligar a nadie. El que quiere seguir siendo liberal, el que quiere seguir siendo nacionalista, del pino de la democracia cristiana, nosotros no lo obligamos, solo decimos. Proponemos la refundación de Honduras, una asamblea constituyente, una nueva constitución, sobre las bases de la cual nosotros podamos construir el país que realmente queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Esa es la propuesta nuestra. Y finalmente, hemos logrado una candidatura de consenso, diferente a otros partidos que ni siquiera Ricardo y Juan Orlando no pudieron ir juntos al tribunal electoral, porque tenían miedo a que se armara ahí un zafarraco. Entonces, en una democracia que es superior a la mayoría, el consenso. Y solo queremos por eso que nos pongan en una urna, para que el pueblo de manera libre, democrática y pacífica, vote por Xiomara. Entonces, ¿cuál es el gran problema de Honduras? Es estructural. Aquí, en un país donde esta clase factica es dueña de todo, y que además no contribuye porque está exonerada de pagar impuestos, y son dueños de los puertos, de los aeropuertos, de las empresas generadoras térmicas. ¿Cómo un gobierno entonces va a tener recursos? Si quienes tienen aquí la riqueza, quienes son los llamados a invertir y a desarrollar este país, porque solo la empresa privada puede desarrollar un país. No hay otra forma. La inversión privada es el motor de desarrollo de un Estado. Si ellos manejan de manera monopólica los medios de comunicación, las grandes inversiones del país, los recursos naturales, las concesiones, y además tienen exoneraciones y no pagan. Entonces, ahorita hay dos modelos en América Latina. Los modelos refundacionales que buscan la participación ciudadana amplia, que han hecho constituyentes y en base a las cuales han empezado a desarrollar de manera soberana sus Estados, y los otros, los tradicionales, gobiernos neoliberales, que siguen los designios del Fondo Monetario Internacional a pie juntía. Y se lo digo porque estas medidas que están tomando ahora no son nada más que una orden, que una imposición del Fondo Monetario Internacional. Mire, el fondo que pide, siempre pide tres cosas a todos los negociadores. Primero, paquetazos, impuestos. El pueblo tiene que pagar, ¿verdad? Porque una democracia tiene un costo, y el que quiere vivir en una democracia, en paz y libertad, tiene que pagar. Entonces, ya aquí, este gobierno lleva siete medidas fiscales, o siete paquetazos. Yo se las puedo enumerar. Segunda cosa que piden, devaluación. 63 centavos ha caído el empíra de los soltarios. Y la devaluación, ningún país que se está desarrollando, lo que tiene posibilidades, contras de desarrollo, va por el tema de la devaluación. Revisemos ahí todos los países. Y la tercera cosa que piden, y lo hacen de manera eufemística, dicen reducción de la masa salarial, contención del gasto. Entonces, aquí, las soluciones es que nosotros subsidiemos a los bancos, cuando hay crisis en el sistema este, y sacrifiquemos al ser humano. Entonces, no le demos trabajo, le reduzcamos el sueldo. Pero el problema es estructural, porque el gobierno no va a tener dinero. Si quienes generan la riqueza, gozan de tantos privilegios, ellos han reconocido que son siete mil millones de exoneraciones. En los cálculos que nosotros tenemos, son diez mil millones de exoneraciones. Y ahorita dicen que quieren reducir mil doscientos millones. Y eso lo dicen como meta, van a terminar reduciendo, ¿qué? Doscientos millones. Entonces, si nosotros solo hacemos las cosas a nivel cosmético, realmente no vamos a poder solucionar las cosas. Entonces, nosotros estamos convencidos que Honduras, hay un adagio popular que dice, no hay mal que dure cien años, ni cuerpos que lo resistan. Pero los hondureños y las hondureñas ya hemos aguantado 121 años del Partido Liberal, 114 años del Partido Nacional. Un bipartidismo que nos tiene en un modelo fracasado. En un modelo, creo que ningún hondureño está conforme con el país que tenemos. Siempre uno dice, heredamos la patria de los padres. A mí no me gusta decir eso, porque cuando a uno no le cuesta algo, cuando algo lo hereda, lo destruye, lo despilfarra, no lo valora. Nosotros tenemos que decir, la patria nos la han prestado nuestros hijos, para que cuando nosotros ya no podamos seguir adelante, se las vamos a tener que devolver. Y devolverle a este país así, a mis hijos, a ustedes, la juventud, Marvin. Yo no quiero hacer eso, me da vergüenza devolver este país como está. Y no queremos violencia en posición, simple y sencillamente, traemos esa propuesta. La refundación y el pueblo hondureño digan, y por supuesto que es un partido nuevo, es el primer partido del pueblo, que viene a poner fin a ese bipartido. Bueno, y tenemos las siguientes fotografías. Bueno, los problemas que nos expone es muy cierto, y creo que todos los ciudadanos, nadie está feliz con lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país merece muchas cosas mejores. La diferencia quizá está en la manera en que algunos proponen el cambio, la solución. Algunos difieren cuál es la solución. Pero por los momentos vemos que todos apuntan por la democracia, todos apuntan por que la solución es, en la vía democrática, en las urnas. Ir a votar por el partido de su predilección, y ahora con la propuesta de libre, y tres partidos más que van a subir. Van a haber nueve partidos los que van a estar en las urnas. Así que eso es un gran abanico de opciones que hay en el país. Ya decir que siempre son los mismos, ahora hay que pensarlo, porque ahora hay muchas más propuestas. Y se deben buscar entre todos los partidos los de su agrado. Me ponen la siguiente fotografía, por favor. Aquí está lo que nos decía el abogado. Y yo le pregunto nuevamente, que brevemente nos conteste, ¿es libre una verdadera nueva fuerza democrática? Le comento esto porque veo, como le decía yo a socios, lo que pasó en las urnas del Colegio de Abogados, como algo que puede pasar en las generales. En poco tiempo, pues, ha cobrado mucha fuerza. Es libre una verdadera fuerza. Y también la controversia que se dio en la presentación de las planillas. Nos habla de que hay consenso en el interno del partido, pero hubo algunas denuncias de los mismos miembros de libre al decir que la planilla del Parlacén fue de dedo, no fue por consenso. Fue rifado. Sí. No, mira, el Partido Libre nace como una reacción al golpe de Estado. Ese partido nació en la calle. Es un partido que, a diferencia de todos los demás, no ha sido por una componenda política. Es el partido que está permitiendo ahora que gente que no tenía ninguna posibilidad antes de participar como candidato, participar para postularse a un puesto, él lo está haciendo a través de Libre. Nuevos actores políticos. Repolitización de la clase política hondurena. Nosotros hemos hecho encuestas en Santa Bárbara, los primeros de mayo, los 15 de septiembre. Más de la mitad de la gente que anda ahí en la calle, con sus propios recursos, con sus propios medios, no votaron por Mel. No son melistas. Es más, hay gente que no participaba. Pero que frente a la situación que se da en el país, se están repolitizando y están participando. Las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, los movimientos populares del país nunca habían participado en procesos electorales, fortaleciendo la democracia. Y a través de Libre lo están haciendo. Entonces, este es un verdadero frente amplio, en el cual todas y cada una de las cinco corrientes está permitiendo que no solamente personas, sino que organizaciones, sectores, movimientos, por primera vez, vean la necesidad de profundizar la democracia. De que la democracia pase de ser representativa, donde ellos no se sentían representados, a ser participativa. Y eso es precisamente lo único que nosotros estamos proponiendo. ¿Y qué decimos? El bipartidismo, que es el que tiene sumido a este país en esta crisis, ¿cómo creen ustedes que un candidato, que un diputado, que tiene tres, cuatro, cinco periodos de estar en el Congreso Nacional, que la gente dice, los diputados no hacen nada, ojalá que no hicieran nada, porque lo que hacen es repartir a los poderosos los recursos del país, las concesiones, las exoneraciones. O sea, este país ya se lo repartieron, un pequeño grupo. Y simple y sencillamente tenemos que hacer un nuevo contrato social para que en base al rescate de esos recursos, de esos bienes, de esos intereses, de esos beneficios, los hondureños podamos sacarlo. Y las hondureñas de este país adelantan. Entonces, Libre es la verdadera alternativa frente al tradicionalismo bipartidista. Bueno, me ponen las últimas fotografías. Ya estamos llegando a la parte final del programa. Primeramente aquí vemos que ahora el abogado Flores Lanza aspira como diputado para el periodo 2014-2018 a través del Partido Libre. Para terminar, abogado, me gustaría conocer sus propuestas que tiene usted para diputado. ¿Cuál sería prácticamente el rol, la dinámica que usted le pondría en caso de ser electo como diputado para ese periodo? Nosotros, como proyecto político, como partido, como colaborador, amigo, cercano de Xiomara Castro de Celaya, de Mel Celaya, solo tenemos una misión. El primer día que se instale el Congreso, vamos nosotros a estudiar y a emitir, a empezar a emitir la ley para la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es nuestro compromiso, ese nuevo contrato social, esa Asamblea Nacional Constituyente, que es el inicio del proceso de refundación de Honduras. ¿No sería a través de un plebiscito referendo? Y es un proceso, tenemos que emitir la ley, tenemos que emitir la ley donde se va a regular el proceso. Normalmente, sí hay que hacer una consulta previa, para luego, en base a la ley, elegir a los constituyentes en un proceso amplio, democrático, participativo, ya no representantes de partidos políticos. Aunque sí, ellos van con una pequeña porción, sino que representantes de los sectores. Y no solo de los sectores populares, sociales, sino que de la empresa privada, de la industria, de los empresarios, de los medios de información, porque tenemos que estar todos ahí para darnos ese contrato social. Nuestra propuesta es clara, es participación. Nosotros no somos dueños de la verdad. Es la Asamblea Constituyente la que va a determinar los límites, los contenidos de la nueva patria que queremos todas y todos. Esto ya ha ocurrido, nosotros no estamos invitando a nada, pero nuestra misión es esa. Y finalmente, porque no pudimos hablar del tema del financiamiento de las campañas. Sí, tenemos dos minutos para... Yo solo les digo algo en un minuto. Miren ustedes quienes aparecen con anuncios. Miren, ni Xiomara, ni ningún candidato de Libre tienen ningún anuncio en los medios. Y a mí lo que me ha llamado la atención es quienes lo han denunciado. Hugo Barnica. Entiendo que él, además de designado presidencial, es comisionado nacional contra el narcotráfico. Dijo, en este partido nacional hay movimientos financiados por el narcotráfico. Oscar Álvarez, cuando era ministro de seguridad, y luego lo sacan, dijo lo mismo. Aquí diputados, funcionarios, están invadidos de narcotráfico. Ahora lo dice Juan Orlando Hernández. Pero nos preocupa porque él es candidato presidencial y dirige un movimiento importante dentro del partido nacional. Pero el problema es que todos hablan generalidad y todos sabemos que es cierto. Entonces, más bien, yo hago un llamado patriótico y en esto nosotros como Partido Libre decimos si alguien del Partido Libre tiene que ser investigado, si nosotros tenemos que hacer alguna acción, pero actuemos, actuemos como hondureños. Porque si solo decimos esto, porque nos han dicho que tenemos que elevar la imagen, y entonces aparece Ricardo Álvarez en contra de los campesinos, diciendo que roban fruta, que financian a Xiomara, al Partido Libre, que compran armas para ser el hombre fuerte en el Partido Nacional y buscar el voto duro del Partido Nacional. Y entonces le dicen los asesores también a Juan Orlando, vos no te quedes atrás. Y entonces dice, vienen dos millones mensuales desde el sur, para el partido nuevo. No menciona nombres. También con el ánimo de ganar ese voto duro, realmente no estamos contribuyendo. Si este problema del narco, del uso de fondos públicos, ¿sabe cuánto gastó Porfirio Lobo cuando se enfrentó a Melo? Cuando perdió las elecciones con Melo. 600 millones del Congreso Nacional se gastaron en publicidad ese año. Y no tenemos duda que algo similar está pasando. Porque hicieron cuentas algunos amigos, y tanto Ricardo Álvarez como Juan Orlando, en pauta publicitaria, están gastando más de un millón de lempiras diarias. Y ese dinero tiene que salir de algún lado. Sí. Y el Juan Orlando dice que él es el que menos gasta en publicidad, dice él, del partido. Bueno, comparado, no sé, con Gendo. Sí, aparece hasta entregando copas. Como dicen en el largo popular, hasta en la sopa lo encuentra uno. Bueno, muchas gracias, abogado, por acompañarnos. Ha sido un verdadero honor tenerlo por acá en primer plano. Al contrario, muy agradecido. También gracias a todos ustedes por estar en sus hogares. Les recuerdo que este programa y todos los demás de primer plano lo puedes encontrar en la página de YouTube. Ahí se encuentra el video de archivo. y también podemos seguir en contacto y te podemos proveer de información diariamente de temas nacionales e internacionales en la página de Facebook. Nos buscas en primer plano HN. Nos volveremos a ver, si Dios quiere, mañana de 7 a 8 de la mañana. Sigan disfrutando la programación de 12 TV. Muchas bendiciones. No dejes que te detenga. Toma tolofina antigripal, fin a la gripe y la tos. Para la congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, remitis alérgica, fiebre, tos y sinusitis. Tolofina antigripal, fin a la gripe y la tos. Usted sabe que merece conocer las noticias del momento. Nosotros sabemos que usted tiene el derecho a informarse y analizar los acontecimientos más trascendentes. Es por ello que le brindamos la información.